No necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de sed. Acá estamos, segundo bloque de Un Buen Día de Verano y como siempre, con Nelson llegan los invitados especiales a la mañana de Chaco Televisión y vamos a presentarlos. Todos los años dicen que va a dejar de bailar, vuelvo a bailar, está haciendo eso, estuvimos charlando, es muy agradable. Sí, contrario a lo que yo tengo como información. ¿Qué tiene usted? Porque dicen que es muy exigente y al mismo tiempo cascarrabias. Es profesor, es bailarín y trajo su arte para mostrarnos en el día de la fecha. Está bueno, ¿a usted le gusta este género? Yo tengo un olor a ello, tengo un olor a tango. Yo le pedí que me enseñe recién, así que si cascarrabias, no sé si me reta mucho o no. Con ustedes, Walter Cocheret, ¿cómo estás Walter? Bienvenido, fuerte el aplauso, lo recibimos de esta manera. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, Ariel, a toda tu producción. Bueno, estamos aquí para pasar una buena mañana junto a ustedes. Bien, Walter, bueno, vamos a contarle un poquito a la gente, vamos a introducir tu función, qué haces, cómo te desempeñas. Y bueno, soy el director de mi instituto Tango Danza, también el coreógrafo y bailarín de mi compañía Tango Danza, al cual traje un par de bailarines. Estoy desarrollando esta actividad hace más de, bueno, no vamos a decir tanto tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto arrancaste? ¿Cuánto más o menos? No, ya hace un montón. ¿Veinte y pico? Sí, el año pasado me entregaron el premio de la trayectoria de 25 años de Atach. Ah, la flauta. Muy bueno. Hades también, de Marcelito Lagranja, me entregó el premio de distinción. Que es un mimo al alma, ¿no? Cada premio, viste, que está bueno. Es un mimo al alma, es un mimo al que te tienen en cuenta, que la gente ve tu trabajo, porque viste que es medio sacrificado, en su trabajo no se ve, ¿no? Es un reconocimiento al esfuerzo y a los años de trayectoria, y bueno, a la garra que le pone esto uno día a día, ¿no? A las broncas que uno se agarra a diario, porque no es tan sencillo bailar. Y no, lo que pasa es que estamos en una época donde, gracias a Dios, ahora ya se ve como una carrera, nuestra carrera, ¿no? Antes era como un poco más difícil, viste, la gente te preguntaba, ¿y vos de qué trabajás? ¿Bailarín? Claro, vos decís, viste, hacés. Pero porque siendo éste no trabaja, va a jugar, nomás bailar por el tema. Claro, pero para ello, ¿qué hace falta? Disciplina y mucha. Y sí, totalmente, como en todo, como en el fútbol, vos sabés, en el fútbol te necesitas disciplina, cuidado, dieta, cero noche, muchos ensayos. No era el caso de vos, pero bueno. No, no, perdón, no voy a aceptar eso en cámara, es mi caso, yo he sido un gran profesional. Con este fisiquito estuve 17 años y lo que dice él es realmente así, porque si uno no tiene constancia, perseverancia, se sacrifica y cuando todos andan por la vida como venga, uno se prohíbe de un montón de cosas. Sí, sí, es así, es verdad. La vida del bailarín, del músico, del futbolista es como muy dedicada a su pasión, digamos, ¿no? Porque tenés que cuidar el físico, tenés que cuidar tu estética, ¿sí? Es como... El futbolista tiene un tiempo. Exacto. El bailarín también, ¿eh? El bailarín también. El bailarín también tiene sus tiempos, tiene sus momentos altibajos. Yo siempre le digo que tendría que haber sido músico, porque viste que el músico y el cantante... Carrera para toda la vida. Tiene carrera para toda la vida y nosotros tenemos, después empieza el maestro, ¿no? Es cierto. Bueno, ¿qué se puede aprender en la escuela? Bueno, en mi estudio estamos enseñando ahora básicamente tango infantil, tango juvenil, tango adultos y tango de escenario de show. También estamos teniendo a partir de este año profesoras de zumba, de salsa bachata, de folclore. El folclore siempre está, por supuesto, ¿no? Bueno, nos contaron que todos los años sos como Mirta Alegrán, ¿no? Sí, me retiro el último programa. Sí, y vuelve, ¿no? Está siempre fija, está mejor que nunca. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Querés abandonar las pistas y luego volvés? No, no, no. En realidad es como... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Generalmente antes había pocos varones para bailar, había muchas mujeres, entonces como que iba dejando, iba dejando, pero faltaban siempre varones, ¿no? Entonces me iba yendo. En realidad los propios padres de mis alumnos ya me jubilaron a los 20 años. Entonces vengo de ahí recorriendo y recorriendo y la verdad que después yo me nutro la energía de ellos. ¿Cuántos alumnos tenés ahora? Y en el estudio estamos teniendo aproximadamente entre 90 y 100 alumnos. Sí, sí. Es mucho, ¿no? Sí, 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 muy bien, muy bien, porque tenemos todas las categorías infantiles, juveniles, adultos y la compañía Tango Avanza que hace show en todos lados, ¿no? Que es la que compite, nos representa en el país. Hace poquito vinimos de Asunción, de Paraguay, nos trajeron el premio a la mejor compañía del evento. O sea, sí salimos y nos va muy bien, gracias a Dios. Tenemos un buen nivel, ¿no? En Chaco, respecto al arte, al baile. Yo hablaba con mi maestro, Manolo Duarte, el gran Manolo Duarte, Esther Gili, que seguro me está mirando también, Pacho Verón. Éramos muy pocos en esa época cuando empezamos y él como que quería que no desaparezca la danza del tango aquí en nuestra zona, ¿no? Entonces él te dio como que hasta que nos obligaba, ¿no? Que bueno, quería ser tango cuando sos joven. Y después, bueno, sí, después sí, ya una vez que entraste al tango no lo dejas más, digamos. Bien, vamos a ver algo. Me gustaría. Walter, ¿te parece? Sí, 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 los presento a los chicos. Dale, por favor. Bien, en esta primera instancia vamos a presentar a la pareja de Natalia Grossi y Franco Cochiret, que ya estuvieron el año pasado en el Mundial de Tango. Ellos nos van a bailar una milonga que se llama Campo Afuera. Bárbaro, ¿cuándo que eran, chicos? ¡Gracias! 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 Excelente. Bueno, muy bien. ¡Qué grande, Che. Muy bien, Walter. ¿Qué trabajo de ahí? Le sacaron miruta al piso del Estudio Mayor NM de Un Buen Día. Impresionante. Sí, la verdad que hay mucho trabajo, bueno, Franco Cocherey y Natalia Grossi ya están trabajando de profesor en el estudio, también están trabajando en Ispea Danza, en Corrientes, en el Chalé Perrano arrancó Franco en estos días, así que bueno, gracias a Dios la actividad se va expandiendo y bueno, los chicos van teniendo un poco de salida laboral, ¿no? Bueno, obviamente, y todo esto se ve reflejado en un mundial de tango. Sí, el mundial de tango es como nuestra vidriera, digamos, ¿no? Conténos ahí tu participación. Y bueno, yo ya hace muchos años vengo, es más, trajimos el premio mundial de tango aquí a la Ciudad de Resistencia, lo cual esperamos retomar nuevamente este año. ¿Qué año fue eso? ¿2015? No, no, estamos viniendo desde el 2007, 2008. ¿Pero este premio, digo, en particular, cuándo fue? No, no, esto fue en 2012, 2012-2013. Nos tocó estar en el Lunapar, en una final, con todo el marco de público, que es un premio. Y es que los jóvenes también se interesen por el tango, porque acá en el Chaco no es muy, no nos acostumbra mucho a bailar tango. Claro, sí, sí. Bueno, eso te contaba al principio, la verdad que nuestro profe nos inculcó eso y nosotros tratamos de transmitir a toda la gente joven que se... Que se anime. No solamente joven, joven, tangueros que ya habían dejado la actividad, los recuperamos a través de las milongas, a través de otras actividades donde ellos volvieron a sentir su tango, que hace mucho no bailaban. Claro, es cuestión de... El Fogón de los Arrieros es un lugar donde... Tradicional. Tradicional, un punto de encuentro. Mando un saludo a toda la gente del Fogón de los Arrieros. A disfrutar, ¿no? A sumarse nuevamente. Y es un incentivo tal vez para ellos. Sí, obviamente. Mucha gente ya retomó la actividad, gracias a Dios, y lo continúa haciendo hace un par de años. Entonces, como que todo logró fluir de vuelta, ¿no? Que era un poco lo que estaba medio quedado, medio la gente que no salía, porque no había lugares donde practicar, a dónde bailar. Un sábado, un domingo, en las plazas se hacía, paseo costanero. Así que creo que la actividad fue creciendo muchísimo. Está reflotando que está muy bueno. Walter, ¿te gusta el deporte, el fútbol particularmente? Sí, sí. ¿Hincha de? De boca, por supuesto. Incha de boca, muy bien, ¿eh? Me voy, ¿eh? Por supuesto. Grande, Walter. Lucy es la única de River acá en el equipo, pero... Voy a seguir siendo la única. Sí, va a seguir siendo la única. Está más uno. Nos metemos en el mundo AFA. Claro, lo que pasa es que este fútbol no tiene un color principal, sino no son los colores del carnaval, son los colores del fútbol argentino que están medio venidos a menos. Pero aparecieron ya tres empresas para ver quién se queda con los derechos de la televisación y obviamente vamos a hablar de cuánto costará el fútbol codificado en la Argentina. ESPN, por ejemplo, se sumaría el costo a la tarifa mensual del cable. ¿Qué significa esto? Que a lo que usted está pagando ya sumaría un costo extra para que sea un poquitito mayor para usted tener la posibilidad de verlo. Se acabó el fútbol para todos. Exacto, estos son los tres oferentes, pero bueno, ESPN lo hace de esta manera, que por ahí está mal porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol, no la ve y te la van a poner en este abono el costo directamente mezclado al cable. Viste como era antes que uno paga un extra. Exactamente. Por su parte Fox Sport, que sería transmitido vía Premium, habla con un costo de aproximadamente de 10 a 15 dólares. Dice ahí, estamos hablando en forma oficial esa nota. ¿Cuánto sería eso más o menos? Entre 300 y 400 pesos más. Bien. Más o menos a cálculo de un ojo así bien de vecino, ¿no? Bien. Y se repetiría esta propuesta similar a través de la empresa Medio Pro. Sería muy similar a la de Fox Sport. En definitiva, lo que se ve, lo que se dice, la gente quiere fútbol. El torneo comenzaría el próximo 3 de marzo, pero usted estaría pagando una extra. Ahora, cualquiera sea de estas tres empresas que el próximo jueves a la noche vamos a tener el ganador. Y la diferencia, obviamente, es la de ESPN, que te impondría la cifra. Directamente en el cable. Exactamente. La veas o no lo veas al fútbol. Te guste o no te guste. Es raro porque viste que hoy en día uno contrata lo que quiere ver, para ir películas o series. Y va y paga el costo extra. No te van a imponer y vas a mirar fútbol, quieras o no quieras. Claro, y no es así. No sé si vas a ver, vas a pagar. Ahí está. Mirá cómo hiciste la síntesis, Walter. Hiciste dos por cuatro. Dos por cuatro. Walter, ¿es fácil o lleva su tiempo? No, claro, no es fácil, pero si lleva su tiempo me refiero a ir a aprender. ¿Un Hugo Nelson? ¿Un Lucy? Ah, bueno, eso quería aclarar porque recién Hugo me dijo cascarrabia, todo ese tema. Quiero aclarar que los que dijeron eso son mis alumnos de la compañía, que ellos necesitan mucho ensayo. Pero aparte, si vos amenazas que te vas y no estás más, van a querer que te quedes. Claro, sí, sí. Entonces los chicos de la compañía son los que dicen que soy cascarrabia y toda esa historia. ¿Sabés qué pasa, Walter? ¿Sabés qué es lo que pasa? Cuando uno es exigente y profesional, te toman por eso. Y yo prefiero, porque somos hijos del rigor, que uno sea cascarrabia exigente porque le va a servir a ellos. Y con el paso del tiempo, cuando son exitosos y lograron el objetivo, te lo van a agradecer. Sí, sí, la verdad que es así, viste, cuando uno está medio permisivo, viste que yo siempre digo que el cuerpo es muy fiaquento, ¿no? En donde te dejaste descansar, descansa. Y bueno, acá justamente es una danza donde tenemos que estar concentrados, siempre con la compañera, con la energía, para no lastimarnos uno al otro, ¿no? Claro, porque estás cuidando y dependés de la compañera también. Siempre, siempre es un baile en pareja, que cuando logra flotar y fluir la conexión entre el bailarín y la bailarina, se vuelve mágico. Por eso a todo el mundo le gusta bailar tango. Se nota, es como una persona, ¿no? Exactamente, son dos personas en un mismo movimiento. Es tremendo. Vamos a ver un poquito más de lo que trajo Walter para compartir en el día de hoy, contanos. ¿Qué se viene? Bueno, estamos en un proyecto, quiero saludar, primero quiero saludar a mi gente, los abogados que salimos bicampeones este año. Mirá, fútbolero, ¿no? Sí, salimos bicampeones este año, estaban festejando, no pude estar en el festejón. ¿Abogado B? ¿Abogado B? Con Marito Almeida y toda su gente, ahí estuvimos. Así que estuvimos en la entrega de premios y todo eso, un abrazo a todos los muchachos que están mirando. Y en este momento... No ganaron ningún partido en los papeles, ¿no? No, no, no. Puede suceder, ¿no? Puede suceder. No, y ahora estamos en un proyecto con, o sea, con Ariel Sánchez, que estaba por venir y desgraciadamente recién me mandó un mensajito que no podía venir. Lo convocaron a él desde la ciudad de Villángela. Allá venimos trabajando hace varios años de jurado de los corzos, de los carnavales. ¿Recorriste algunos carnavales este año? Este año estuve en Pinedo, estuve en Las Palmas y, bueno, ahora estoy de coreógrafo en La Nueva de Villángela, que es una comparsa nueva que se está armando hace poquito tiempo. Quiero darles un saludo a Fabián, a Mauro, a Mirta, a David, a Carlitos Pignata, que se portaron de lujo con nosotros. Estamos yendo hace más de dos meses para allá y la lluvia, bueno, nos va a seguir y venir, ir y venir. Me contaron que atendiste muy bien al equipo de Chaco Televisión. El sábado lo atendí de primera ya, a pesar de la lluvia. Pero vamos a dejar ahí las anécdotas por el horario, digo, ¿no? Vamos a saber por qué nos vamos del tango, vamos a ir hacia otra danza. ¿Qué se viene? Sí, estamos haciendo justamente con estos chicos un trabajo justamente más de ritmos, que es lo que demandan los carnavales, ¿no? Hay una fuerte apuesta de levantar los carnavales chaqueños, que creo que se está logrando. Me vengo recorriendo todos los carnavales en estos últimos tres, cuatro años. San Martín, Charata, Pinedo, Las Palmas, ahora Villángela. Así que creo que hay una fuerte inversión de parte de la gente, porque vuelvo a recalcar que el carnaval es popular, digamos. Es del pueblo, ¿no? Es pueblo. En Vilela también, muy bien. La gente de Vilela, Barranqueras, que también estuve. Bueno, estamos tratando de... Bueno, gracias a Dios estamos teniendo ese trabajo y estamos haciendo esta fusión. Ellos van a ser solamente en la parte de salsa, con paso de salsa, de rueda casino, van a ser un ritmo que les va a gustar a ustedes, que se llama Agüita de Rafa. ¿Quiénes son ellos? Ellos son Alejandro Marangoni y Erika Fernández, de Galatea. Muy bien, chicos. Bueno, cuando quieran, lo disfrutamos. Agüita, sobre tu cuerpo, al bailar, me desespero. Agüita, sobre tu cuerpo, mucho más. Agüita, como te quiero, como te quiero, ¡no! Agüita, como te quiero, como te quiero, ¡no! Agüita, como te quiero, ¡no! Agüita, como te quiero, ¡no! El sol me está matando, tu cuerpo quiere más. Miro la gente bailando, no me puedo controlar. Quiero beber de tus labios, la piel que tú besas. Quiero tenerte a verano y poderte enamorar. Esa agüita de verano a ti te gustará. Este ritmo del verano te enloquecerá. Y arriba, vamos, vamos. Agüita, como te quiero, ¡no! Y agüita, como te quiero, ¡no! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! La verdad que barro. Walter, contanos a dónde se pueden contactar con vos para inscribirse, para tener más información. Bueno, conmigo se pueden contactar en mi estudio, en Frenchy Goyen, en el primer piso. Gracias a la gente de Raúl Vítel y toda su comisión directiva, estamos funcionando en el Club del Progreso, de hace más de muchos años, que algunos creen que el club ya no está más. Nosotros ya estamos ahí en el club. Sigue firme. Sigue firme y toda la gente del club. Yo jugué al Fútbol 5, digo. Sí, sigue el ajedrez también en el club. Se sigue practicando en el lugar de ajedrez de toda la vida. Así que estamos ahí en Frenchy Goyen, en el primer piso, todas las tardes de 18 en adelante hasta las 23, 24. Walter, muchas gracias por la visita y gracias a los chicos que vinieron a bailar, a mostrarnos su arte y a disfrutar. Porque seguramente vos del otro lado estás apreciando todo eso. ¿Lo pasaste bien? La verdad que la pasé muy bien. Me dijo Ariadna, anda que la vas a pasar muy bien. Ahora tengo que ir a la casa, me dijo que se iba a pagar el asado. Ah, no. El año que viene. Ah, el año que viene. No tengo producto de rango. Ustedes ya saben de eso. El año que viene. Ya me parecía, pero bueno. Lo voy haciendo. Ahí están los chicos. Sí, los saludamos. Les agradecemos también por haber venido. Y bueno, los pueden encontrar ahí en la academia. En French, en primer piso. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 23, 24 horas. Viste que tenemos horario de entrada y no de salida. El que ensaya es así, viste. Se ensaya, ensaya, ensaya. No sabe cuándo se va. Se le va a la hora, no sabe cuándo se va. Qué bien, nos vendría un baile, ¿verdad? Nos vendría un baile, pero por lo que estamos escuchando va a seguir estando, Walter. Sí, va a seguir estando. ¿Alguna red social tiene para que lo busquen? Sí, estamos en Walter Cochelet, en el Facebook. También estamos en Instagram, en Tango Danza. Así que que nos busquen ahí. Estamos, googleás nuestro nombre o el nombre del estudio y ahí aparecemos como una opción importante de tango en la región, en el Chaco, por supuesto. Sin lugar a dudas. Gracias, Walter. A ustedes, chicos, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Por favor, fuerte el aplauso para Walter. Vamos a una pequeña pausa. Gracias a los bancanos, pues ya venimos.